En esta ocasión tenemos la oportunidad de visitar la Universidad de Ibagué porque organizan la Feria Comunitaria Barrial, un evento súper chévere y académico también, donde conoceremos parte de la historia de la vereda La Coqueta y de los comienzos de la ciudad de Ibagué en el barrio La Pola. También conoceremos acerca de la representación de lo antiguo en contraste con lo moderno. Y por último la parte gastronómica, que también se puede encontrar en el barrio La Pola, aparte de su clima, su cultura y todo lo que este barrio contiene. Así que ustedes no se pierdan la nota aquí en Cero Estrés. Y para conocer más acerca de esta Feria Barrial que organiza la Universidad de Ibagué, me encuentro con Daniela Rojas y con Juan Diego Sandoval. Daniela, bienvenida a las cámaras de Cero Estrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y por este lado saludamos a Juan Diego. Juan Diego, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Muchas gracias. Bueno, comencemos de una vez por contarle a los televidentes de qué se trata esta Feria Barrial que organiza la Universidad de Ibagué. No, en esta Feria, la décima Feria Barrial de la Universidad de Ibagué, los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, pues teníamos como objetivo estudiar una zona de la ciudad musical de Ibagué y que fue uno de los barrios en los que se vio nacer la ciudad. Daniela, por tu parte, ¿cómo fue la trayectoria, cómo fue el recorrido para llegar a las personas que viven allí en el barrio? Y no solo conocer eso, sino parte de su historia, de sus vivencias, de su cultura. Bueno, fueron cuatro meses largos en los que conocimos gente maravillosa. Nos dimos cuenta que el barrio de la Pobla es un lugar lleno de cultura, de buenas personas. Encontramos personas que nos ayudaron y nos aportaron demasiado a esta Feria para que hoy en día esto se pueda realizar. Juan Diego, por este lado, ¿qué fue como lo más complicado de llegar al barrio de la Pobla o de hacer, digamos, ustedes sus investigaciones? No, siempre es complicado la parte de la cartografía porque teníamos que recorrer toda la ciudad a varias horas del día. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a ustedes dos en las Cámaras de Cero Estrés. Muchas gracias a ustedes. Y como también es muy importante conocer la opinión de los estudiantes que hacen parte de este evento académico institucional, nos encontramos con la profesora Tatiana Ávila. Tatiana, bienvenida a las Cámaras de Cero Estrés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, comencemos para hablar acerca de la feria que están desarrollando en este momento los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo sobre la metodología y como tal el acercamiento con las comunidades. Bueno, pues estamos realizando en esta oportunidad la Feria Comunicativa Barrial en el barrio La Pobla y la vereda de La Coqueta. Es la primera vez que la universidad tiene como tal una participación en una vereda de la ciudad y realmente es una experiencia maravillosa porque primero que todo aproximamos a los estudiantes a la práctica. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo ha sido la trayectoria? ¿Sí? O sea, ¿cómo es el proceso para llegar obviamente al barrio y finalmente a esta feria? Pues son aproximadamente cuatro años consecutivos. Durante cada semestre, al final de cada uno, vamos y realizamos la presentación de los resultados. Son cuatro años trabajando directamente con los barrios y las comunidades de la ciudad de Ibagué, conociéndose de cerca y de manera directa cómo se llevan a cabo y se construyen las historias, las prácticas cotidianas en cada uno de estos sectores. ¿Cómo se hace esa valoración final de este trabajo? Me contaban algunos estudiantes que son las tres materias a las que se unen y los profesores desde ahí sacan como la calificación. Pues inicialmente el proceso se construye bajo tres asignaturas, introducción a la comunicación, introducción a los medios y gestión de la comunicación. La evaluación la hacemos, co-evaluación, los estudiantes se evalúan entre ellos mismos y la más importante es cómo nos evalúa la comunidad, es decir, los resultados se entregan a los habitantes del barrio que en este caso es La Pola y la vereda La Coqueta. Los invitamos a la universidad para que ellos conozcan de cerca el resultado del proceso realizado y pues nosotras las profesoras también evaluamos de cerca el proceso. Profesora Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en las cámaras de Cero Estrés y por último la invitación para que todos los televidentes conozcan también acerca del barrio La Pola y de pronto en qué plataforma los puedan ubicar. Bueno, muchas gracias. La invitación es para que ustedes nos escuchen a través de lanzuelomedios.com donde se publicarán la mayoría de los contenidos elaborados durante el proceso académico y también a que nos visiten en la universidad durante cada semestre en mayo, en el caso del semestre A y en noviembre en el caso del semestre B, siempre vamos a tener la Feria Comunicativa Barrial. ¡Gracias!